Este es el remix Mi mente es malda Bebo pa' recordarte Y tú que me llamas Pa' que pase a buscarte Quiero darte Como la última vez que lo hicimos, mami Quiero darte Yo quiero darte, bebé Quiero darte, bebé No voy a negarte que bien dúrate Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Pa' que sepa O vale y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Asesina, yo sé que tú eres mala Por eso traje chalento antibalas Chambiaste en el asalto y terminaste en mi cuarto Porque al final conmigo te resbala Tú te haces la loca, loca inteligente Como me conoces juegas con mi mente Todo el mundo es loco hasta que tiene otro de frente De nacimiento una demente Dale ponte sushi por la narca en el suelo Vamos por un entierro